En las anteriores lecciones hemos visto cómo usar el objeto DataDapter para realizar consultas a una fuente de datos. En esta y las próximas lecciones veremos cómo usar el objeto DataDapter para realizar inserciones, borrado y actualizaciones de los elementos de una fuente de datos. En este ejemplo, lo que voy a hacer es una consulta de una base de datos, mostrarla en este DataGridView, usando un dataset y el objeto DataDapter, insertar un nuevo elemento en el objeto DataDapter, ver que realmente estamos trabajando desconectado, verificando que ese elemento insertado en el dataset no es insertado realmente en la base de datos, y después cómo comprometer o volcar los datos de nuestro dataset otra vez a la fuente de datos. Bien, para seleccionar los elementos de la tabla de usuarios, en este caso, realizaremos lo que estábamos haciendo en las anteriores lecciones. Establecemos una nueva conexión, creamos un nuevo objeto dataset, instanciamos un adaptador, diciéndole la consulta que queremos hacer y la conexión que vamos a utilizar. Posteriormente, poblamos este dataset con los elementos que tenemos en el adaptador y los mostramos en un objeto DataGridView. Bien, una vez mostrado los objetos en el DataGridView, para insertar un nuevo elemento dentro del dataset, lo que hago es recuperar o crear una fila para esa tabla de usuarios que tengo dentro del dataset. Establezco los valores que le quiero dar a las columnas de esa fila y, posteriormente, se le añado a la colección de filas que contiene esa tabla. Bien, si ejecutamos esto, podemos ver cómo inicialmente tenemos los datos que están presentes en la base de datos. Si insertamos un nuevo elemento, podemos trabajar con el de nuestra aplicación. Sin embargo, realmente, en la base de datos, esto no está presente. Para comprobarlo, mostramos el explorador de bases de datos, nos vamos a la tabla con la que estamos trabajando, dentro de la base de datos con la que estamos trabajando, hacemos clic con el botón derecho y en el menú emergente, seleccionamos Mostrar datos de la tabla. Bien, podéis ver cómo tenemos los elementos, dato-nombre, dato-apellidos para dos filas, pero no tenemos el nuevo elemento que hemos añadido, nuevo nombre, nuevos apellidos. Bien, como sabéis, el objeto DataAdapter trabaja de forma desconectada con la base de datos, y únicamente cuando nosotros queremos o bien recuperar datos, o bien volcar o actualizar nuevos datos de nuestro dataset, tenemos que conectarnos. En este caso, para realizar la inserción, lo que hago es establecer el objeto InsertCommand con el adaptador que estamos trabajando. Los adaptadores poseen, como podemos ver, los comandos de selección, el comando de inserción, el comando de actualización y el comando de borrado. Una vez creado nuestro comando de inserción, así como sus parámetros, lo que hacemos es añadírselo al objeto InsertCommand, o decirle al adaptador que el objeto InsertCommand es este que nosotros hemos creado. Posteriormente, verifico si mi dataset posee cambios. Un dataset se dice que posee cambios, en tanto en cuanto alguna de sus filas ha sido modificada, borrada o hay nuevas filas dentro de una tabla de un dataset. En este caso, cuando nosotros insertemos una nueva fila en el dataset, este tendrá cambios, por lo que deberemos actualizarlo, llamando para ello al método Update, especificando el dataset que queremos actualizar y la tabla que deseamos actualizar. El adaptador recorrerá las filas de esta tabla verificando si poseen cambios, han sido borradas o hay alguna fila nueva. En este caso, en el que hay una fila nueva, lo que hará el adaptador será llamar al SQLCommand que tenemos presente en InsertCommand. Vamos a comprobarlo. Primeramente me presenta los datos, agrego una nueva fila al dataset y ahora comprometo estos datos en la base de datos. Ahora sí, si nos vamos a esa tabla de la base de datos, primeramente vamos a actualizar y le decimos que muestre los datos de la tabla, podemos ver como efectivamente tenemos nuevo nombre y nuevos apellidos. Bien, Microsoft Visual CXR 2005 Express nos prevé de una forma rápida e intuitiva de realizar toda esta serie de tareas. para ello vamos a utilizar el asistente del objeto data adapter SQLDataAdapter que habíamos incluido en la solapa de datos en unas lecciones anteriores. Bien, primeramente vamos a eliminar el código que teníamos que no nos hemos dejado Bien, comprobamos que no nos hemos dejado nada sin borrar viendo que la aplicación compila correctamente y como dije vamos a utilizar el asistente de SQLDataAdapter. Bien, para ello vamos a gastar este control hacia nuestro formulario y vamos a pasar a diseñar mediante el asistente para la configuración de este adaptador de datos lo que queremos realizar. En primer lugar elegimos la conexión con la que deseamos trabajar. Bien, vamos a trabajar con la conexión que teníamos anteriormente. Posteriormente le decimos o especificamos el modo de acceso del adaptador de datos a la base de datos. Decimos que vamos a usar instrucciones SQL y especificamos la instrucción de selección que queremos. En este caso vamos a especificar nombre y apellidos para la tabla de usuarios. Si hacemos clic en opciones avanzadas este asistente nos permite además chequear una selección para que el propio asistente genere las instrucciones y insert update y delete para esta tabla o consulta de la base de datos. Bien, generamos o marcamos esa instrucción hacemos clic en siguiente y ahora nos dirigimos a finalizar y ya tenemos casi todo el trabajo realizado por nosotros. Para ver esto vamos a explorar soluciones le decimos que muestre todos los archivos y en el archivo form1 en este caso .designer.cs donde podemos ver el código para los controles y el diseñador si expandimos el método de inicialización de los componentes y nos desplazamos hasta los objetos command que ha creado el asistente podemos ver como se han creado las instrucciones SQL de selección de inserción así como los parámetros para los comandos insert command los parámetros para los comandos de command los parámetros para los comandos de delete command se ha creado la instancia de error y de la conexión y ya estamos listos para trabajar con este únicamente me queda pues crear un dataset o mejor lo que vamos a hacer es incluir el objeto dataset que también tenemos en la ventana de datos agregamos el dataset le decimos que es un conjunto de datos sin tipo hacemos clic en aceptar y ahora ya podemos hacer uso de él para ello escribimos la siguiente línea diciendo que este adaptador que hemos creado con el asistente pueble este objeto de dataset que hemos agastado en formulario en una tabla llamada usuarios al objeto datares view establecemos como fuente de datos este dataset ejecutamos ejecutamos y podemos ver como con apenas trabajo hemos realizado lo mismo que anteriormente ahora para insertar un nuevo elemento realizo lo mismo que anteriormente incluyo esta nueva fila dentro de la tabla usuarios de mi dataset ejecuto ejecuto ya tengo un nuevo elemento y ahora voy a hacer que estos datos se comprometan a la base de datos para ello igual que antes lo que puedo hacer es después de insertar este elemento hacer que el adaptador se actualice y ya tendré ese nuevo dato en la fuente de datos o base de datos y todo esto sin apenas escribir 9 líneas de código lo que anteriormente nos había llevado bastantes más gracias a los asistentes que nos provee Microsoft Visual CSA 2005 Express en la siguiente lección veremos como realizar actualizaciones y borradas de los datos usando la misma técnica que nos hagan que nos hagan que nos hagan en la siguiente lección lo que iba a hacer que nos hagan de la misma que nos hagan